¡Vamos! ¡Ajue! ¡Tengo la pedo! ¡Pero no lo que me digas! Mira a una mujer y a la deprino, para que tú vas a decir que se defiende. Defiende uno y tú defiende a Brasil. Mira a la mano. ¡Pero sáquete tu inundar! ¡Oye! ¡Vename en la vida! ¡Ya, ojo! ¡No me tiro el loco! ¡Estúpido! ¡Un tiro de tener seguro! ¡Estúpido! ¡Amárenme los dientes! No lo puedo. Yo me puedo meter en paz. ¡Oye! ¡Se va! ¡Ya que vaya! ¡Enciéndela! ¡Mira! ¡Mi hago! ¡Fíjense! ¡Mira por defender él y el canto quiere defender él! ¡Los piegan! 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 ¡Mamá te lo mata ahorita! ¡Hoy abajo entre dos! ¡Mis! ¡Fable cantan! ¡Los piegan! ¡Los piegan! ¡Los piegan! ¡Los piegan! ¡¡Los piegan! ¡Aj, que pegan! ¡Z! ¡¡Ají! ¡¡¡Te vamos! Y se volvió una mujer Jeremy, con letras tuya, Jeremy Que bienvenido Que bienvenido Que bienvenido Que bienvenido Dale Maduro A los cinco tú sales Nos estamos contando ahorita a los manos No, tranquilo, medio como dos manos ¿Qué dices? ¿Qué dices?